¡Vamos, gatitos andando! ¿Qué hemos de ver? ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué hemos de hacer? Y recorrer. Vibración, nuestra pasión. ¡Vamos, gatitos andando! ¡Vamos, gatitos andando! ¡Kip y Kate! ¡Ahora mi fuerte es más alto! No por mucho tiempo. ¡Aguarda! La necesito para hacer el fuerte más alto. Bueno, y yo necesito que no se rompa. Mamá, si Kate no puede hacerlo. ¿Yo puedo? No. ¿Acaso todo tiene que ser una competencia entre ustedes? ¡Sí! De acuerdo. Entonces veamos quién es mejor inventando un cuento sobre un rey y una reina que tenían que competir para todo. Obviamente, yo ganaré. ¡Claro que no! Bueno, ya veremos. Y el nombre del cuento es... La torre más alta. Hace mucho tiempo había un rey y una reina dragones y les encantaba competir por todo. ¿Cómo? ¿Quién podría comer más zanahorias? Tom, estoy ganando. No, yo estoy ganando. Uy, y no me gustan las zanahorias. Inventaban competencias todo el tiempo, por lo que fuera. ¿Qué te parece? ¿Quién puede correr más rápido hacia atrás? Lo hicimos la semana pasada. Entonces, ¿quién hace el pastel más grande? Lo hicimos ayer. ¿Qué tal si vemos? ¿Quién puede hacer la torre más alta? ¡Sí! Mi torre será tan alta como un árbol. La mía será tan alta como las montañas. Las nubes. El cielo, las estrellas. Solo, muy, muy alta y la ganadora. ¡Sí! Llama al arquitecto real. ¡Arquitecto real! Construye esto. Es una broma, ¿cierto? Estas torres son muy altas y peligrosas. No puedo construirlas. ¿Qué podemos hacer? Estás despedido. ¿Qué? Ya verán. Debe haber arquitectos a los que les gustaría construir mi torre alta y peligrosa. Mi torre alta y más peligrosa es más alta. Las torres altas son mi especialidad. Y las torres más altas son la mía. Bueno, eso ya lo veremos. ¡Vamos, gatitos andando! ¿Le construiré la torre más alta, Alteza? Maravilloso. Y yo construiré la suya aún más alta, Alteza. ¡Maravilloso! ¡No! ¡Majestad! ¡Nos tenemos que detener! ¡Para nada! ¡Más! ¡Si usted lo dice! ¡Majestad! ¡No podemos continuar! ¡Se romperá! ¡No digas tonterías! ¡Debemos ganar! ¡Oh! ¡Si usted lo dice! ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Nuestro castillo! ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Es mi culpa, cariño. No, cariño. Es mi culpa. Tenía que ganar. Sí, pero aún así es más mi culpa. No, yo más. No, yo más. Lo que necesitamos es un castillo nuevo, como este. No, como este. Mi idea es mejor. No, la mía es mucho mejor. Un minuto. ¿Estás pensando lo que yo estoy pensando? ¡Eso creo! ¡Hurra! Gracias, gatitos. ¡Qué arquitectos tan calentosos! Cuando trabajamos juntos. Eh, nada mal. Sí, les gustan los castillos grandes. Solo vamos a necesitar una estatua de nosotros. ¡Claro! La mía será muy grande. Obviamente la mía será más grande. Yo creo que no. Llama a los escultores reales. ¡Escultores reales! Yo creo que ambos lo hicieron genial al inventar ese cuento. ¡Este será el mejor fuerte! Con espacio para todos. ¿Para todos? Aquí voy. Parece que hay que construir un fuerte más grande. ¡El más grande! ¡Este! 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 Gracias por ver el video.